El pasado fin de semana el depósito de materiales El Nogal, en evento abierto al público cumpliendo los protocolos de bioseguridad, efectuó su anunciado sorteo anual. El representante legal de la entidad habló sobre el rol que ha jugado esta empresa en este año a pesar de la pandemia. Es un año difícil, pero un año en donde hay que ponerle el doble de energía para sacar adelante nuestra región, nuestro municipio, nuestro país. Afortunadamente estamos en un sector que fue de los menos perjudicados porque fuimos los primeros en empezar a activarnos. Entonces digamos la parada nuestra fue la más pública de todas. Digo afortunadamente porque la construcción es la que más genera mano de obra, la que más dinamiza la economía. Entonces nos sentimos muy felices de pertenecer a este sector económico, a este grupo y de contribuir con nuestro granito de arena a que haya menos desempleo, a que haya menos pobreza y a que salgamos adelante de esta situación. La invitación es a que creamos en lo nuestro. La gente muchas veces cree que yendo a las grandes ciudades va a conseguir mejores productos, mejores cosas, mejores precios y eso no es cierto. Eso no solo para los materiales sino para todos. Yo les invito a que todos nuestros regalos de Navidad los compremos en San Gil. Repito, la platica que dejemos acá en San Gil se nos devuelve. Es una plata circulante para todos nosotros. Tenemos que creer en nuestra economía, apoyarla y fortalecerla. Esa es la invitación. Creamos en lo nuestro, apoyemos lo nuestro y con seguridad nos va bien a todos. En la entrega de premios, los favorecidos expresaron sus opiniones del certamen. No, darle gracias a Dios por este regalo y al depósito del hogar. Estoy muy agradecido. Y a ese hay soluciones. Gracias por todo. El ejecutivo de la empresa hizo entrega de la segunda moto. El premio de 5 millones de pesos en materiales para construcción fue entregado por el representante de Cementos a León, aliado del Nogal. Estamos aquí muy felices de entregarle un combo de remodelación al señor Higinio Rodríguez de parte de Tito Sierra Díaz. Entonces es un combo de remodelación por 5 millones de pesos. Esta entrega se hace por estar siempre firme con nuestro distribuidor, el Nogal, y con Cementos a León. Muchísimas gracias. Premios sorteados y entregados. Kit de remodelación por 5 millones de pesos, señor Tito Sierra Díaz. Viaje a Punta Cana para dos personas, señor Alejo Jaimes. Moto GN 125, señor Javier Galvis. Moto GN 125, ferrecerámica de Mogotes. El depósito de materiales, el Nogal, agradece a todos sus clientes y amigos su deferencia y confianza. Les deseo una feliz Navidad y augura para todos un venturoso Año Nuevo 2021.